2018 se acaba pero los empresarios del carbón no se rinden. A 20 días para el fin de las ayudas, la patronal asegura que aún hay tiempo para dar viabilidad a las centrales que desean explotar las minas, siempre que las eléctricas quieran quemar la huya nacional. Si las centrales térmicas no están dispuestas a la compra del carbón autóctono, difícilmente podremos ver la viabilidad de alguna de las empresas. Para ello Carbuñón ha pedido al secretario de Estado de Energía una reunión con las eléctricas y las comunidades autónomas para cerrar por contrato las posibles ventas de mineral. Pero el futuro de las cuencas dependerá de la devolución de las ayudas. Hasta ahora el gobierno ha sido inflexible, las empresas que no reembolsen el 100% tendrán que cerrar. La patronal propone ahora un retorno proporcional al suministro. Que puedan ir devolviéndose las subvenciones recibidas o la parte proporcional de las subvenciones recibidas a medida que se vaya realizando el suministro de carbón a las centrales térmicas. Eliminación del céntimo verde, igual que el gas y el mismo trato que aún no usa para el resto de las empresas, completan las propuestas aún sin respuesta de Carbuñón al gobierno. En una reunión que llegó con un mes de retraso cuando el tiempo de margen se cuenta ya por días. Gracias. Gracias.